Este año se ha cambiado un poquito, digamos, las miras, no solo es música, sino también hay teatro y también hay a lo mejor malabares, talleres, se cambia un poquito, se hace un poquito más dinámico lo que es los eventos que se realizan en la Plaza de Tortí. Son en el mismo formato que el año pasado, poca fuerza o poca potencia de audio, más bien acústico, conciertos acústicos, para no causar tanta molestia, en un horario que es de 9 a 12 de la noche.